Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así Así es Y no hay nada que hacerme Es así Así es Es así como todo se ve Nuestro amor Es tan sencillo Nuestro amor 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 Es un paso que ya nada me sorprende En nuestro amor En su increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Es así, así es No hay nada que hacerle Es así, así es Es así como un ser de este amor Es tan sencillo que no se y no puede explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo me dure el amor Pero hoy No hay nada mejor No hay nada que hacerle el amor No hay nada que hacerle el amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!